Libra, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal. Mirá, tenemos la carta del destino. La carta del destino acá es una carta que habla de el tiempo también, ¿no? El paso del tiempo o ya es tiempo de algo, ¿no? A ver de qué. Bueno, Libra, esta lectura es emitida en vivo, grabada en vivo. Si me ves en directo o cuando pongo tarot en vivo y querés que te lea, te leo. Respondo a cambio de donaciones, ¿no? Y también hay un eclipse. Mi orientación es astrológica. Si querés ver tu energía, cómo te afectan los eclipses o cómo están los tránsitos afectando tu carta, me hablás y te hago una lectura de astrología con tarot al Instagram. perla.negradorada.tarot, ¿no? Yo atiendo gente, así que si te entrega tu situación, me hablás. Y hacemos nomás. Libra, que viene para Libra, fue todo cercano, ¿no? Viene algo por destino, algo que estaba destinado para vos, dice. Tenemos la carta del bienestar. Por destino vas a empezar a estar como mejor, a sentirte bien, digamos, ¿no? Bueno, en las próximas semanas entra Venus en tu signo, que es tu regente, así que te vas a sentir como que las cosas un poquito más livianas vas a tener, ¿no? Por destino vas a lograr cierto bienestar. Esto dice el Chavage. A ver. ¿En base a qué, Libra? Mira, en base a lo que te apasiona o a la pasión en sí. Si andabas necesitando tener un poquito de pasión en tu vida, la vas a tener y dice que te vas a sentir como con suerte. ¿Qué es la suerte? Estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, a la hora adecuada, ¿no? A la suerte hay que ayudarla. Parece ser que le vas a dar una ayudina a tu suerte. Pero ojo, porque dice que puede haber peleas también en base a algo que vos presentís, ¿no? ¿Qué pasa con tus presentimientos? Dice, luchas presentimientos. Uf. Es que yo no sé si vos sos celoso o celosa, o hay alguien que es celoso o celosa, ¿no? Dice, puede haber peleas porque presentís sobre una mentira. Puede haber peleas porque presentís sobre un engaño, ¿no? Alguien que puede tener doble cara. Bueno, igual de todas maneras vas a tener una alegría. A no ser que estés solo o sola y con ganas de conocer gente y todo eso, ¿viste? Que hay gente que tiene vínculos con más de una persona. Porque si no, ¿por qué te alegraría si te sale al lado del engaño, no? Mirá esta combinación. Dice engaños y alegría. Acá puede ser que utilices una estrategia como para tener cierta alegría en tu vida, ¿no? A ver. Y el gato llorando en la ventana. ¿Hay alguien que está llorando? ¿Alguien llora por vos, Libra? Un gato es. A no ser que vos seas un gato o una gata y llores por alguien. Bueno. Sale esto que te decía, ¿no? Que vas a sentirte como con suerte en base a lo que a vos te apasiona. O es la pasión en sí, en general, ¿no? No sale la carta del amor. Sale de la pasión. Que no es lo mismo. A ver. ¿Qué viene para Libra en el futuro cercano? Aparte de suerte y bienestar, que no es poca cosa, ¿no? A ver. ¿Qué más sale? El jardín. Eventos. Tenemos una parejita junta, pero no es algo importante. Ni serio, ni nada de eso. Es algo, un vínculo medio superficial. A ver. Si te interesan las mujeres, aparece una que vibra como cáncer, escorpio, piscis. Y después aparece un hombre que vibra como aries, leo, sagitario. Una parejita de la mujer de agua y el hombre de fuego. Mira, en base a tu situación familiar, a tu nido, a tu familia, podés llegar a estar medio confundido. O confundida, ¿no? Las nubes habla de algo que es bastante perturbador. Como el gato que está en la ventana. Esto para que veas que es una lectura en vivo, ¿no? Mira. Las nubes habla también de, como te digo, confusión con respecto a cuestiones familiares. Ojo, porque si vos presentís sobre un engaño y estás peleando sobre esto y no tenés pruebas, puede venir por ahí el asunto, ¿no? O vos, o podés ser una persona de tu interés también. Siento que hay un poco de desconfianza, sinceramente. Y te sale un zorro o una zorra en secreto ahí, ¿eh? Ojo. Alguien está siendo astuto con respecto a un tema. Pero todo es por debajo del velo. Todo es como manteniendo secretos. Hay un poco de confusión con respecto a tu familia en sí, ¿no? ¿Quiénes son tus familias? Confunde el tema. Pero no nos olvidemos. Vos vas a tener bienestar y alegría. E inclusive con respecto a lo que te apasiona vas a tener suerte, dice, ¿no? Esta combinación es muy rara. Porque, fíjate, si venías medio encerrado o encerrada, medio parco con un tema, hay una transformación. Pero tiene que ver con un poco de astucia. Alguien acá está jugando un poquito sucio, ¿no? En secreto. Pero es para divertirse, para tener este alegrón que es lo que sale, ¿no? Tenemos otro hombre más. Si te interesan los hombres, hay más de una opción. No son cosas serias. No aparece ninguna persona importante pisando firme. Sino que aparecen actores secundarios. Son actores secundarios en tu vida. Como te digo, si te interesan los hombres, aparece uno muy cerca que vibra como alguien de fuego, ¿no? Mucho fuego en la carta astral tiene. Arios, Leo, Sagitario. Y después otro más, Tauro, Virgo, Capricornio. Veo mucha astucia en secreto, ¿eh? Pero no siento que a ustedes les vaya a ir mal, al contrario. Van a estar contentos. Decretemos alegría para Libra. A ver qué más sale. Nuevamente. Ey, esta carta del éxito viene saliendo casi todos hoy. Muy bien, me gusta. Acá hay un reconocimiento con respecto a algo. Mirá, la carta del engaño otra vez. Acá hay alguien que usa máscaras. Alguien esconde su verdadera cara detrás de un velo. Alguien se está como... Le vas a ver la verdadera cara a alguien igual, ¿no? Alguien es más frío de lo que vos pensás. Más fría. Alguien es más calculador o calculadora de lo que vos estás pensando también, ¿no? Otra vez. Energía de Tauro Virgo Capricornio muy presente. Mirá, no sé. Le vas a ver la verdadera cara a alguien, pero siento que no va a ser feo el resultado. Lo vas a tomar como con madurez y responsabilidad también. No sé, porque salen dos cosas. Astucia, estrategias. Pero como que lo tomás con madurez o con objetividad, ¿no? Para no perder la alegría en tu vida. Algo puede estar moviéndose muy lento, muy despacio. Tenemos una energía femenina. Ojo, los que... Sale esta embarazada acá. Que habla de respetar los tiempos para gestar exitosamente esta cuestión acá pasional que surge, ¿no? El bienestar. Y los condicionamientos aparece alguien que está como limitado también por condiciones externas. Y se aleja para ver más opciones. Alguien acá está viendo más de una opción, amigos. Siento que es para la energía femenina. Si sos mujer, libra, ¿no? O si te interesa una mujer, tiene más de una opción. Mira, ¿alguien se aleja para ver más opciones? ¿Alguien se está alejando de alguien para ver más opciones? ¿Capaz la opción sos vos? Ah, puede ser. Mira, tenemos un nuevo inicio de nuevo. La lectura habla de tomar las cosas con madurez ya. No ir a por la impulsividad. Sino que posiblemente coseches los frutos de tu siembra, ¿no? Algo que hace mil que está ahí. Puede ser que alguien ya se aleje de una situación para no repetir cosas que le han pasado anteriormente. Y te sale la carta de los enamorados también acá. Para los que están solos o solas se van a encontrar face to face con alguien. Se van a arriesgar a verse con alguien. Siento que algunos ya se están medio como conociendo a alguien por redes y eso se van a encontrar cara a cara. Todo el tiempo sale la energía de verse con alguien cara a cara. Conocer realmente a una persona como es. A ver, ¿qué pasa con esa carta de los enamorados, no? ¿Qué puede llegar a pasar en este encuentro que es lo que sale a la vista? Mirá, veo un vínculo, un encuentro heterosexual. Una fusión entre la energía masculina y femenina. Si sos vos de siempre esperar a que los demás activen, activa. Si sos vos la persona que siempre activa, posiblemente alguien activo para acercarse a vos también, ¿no? Tenemos la integración entre energía masculina y femenina. Acá claramente se ve un encuentro. Veo a alguien que se va a arriesgar para salir del aburrimiento y de la tristeza. Sin muchos planes, no veo ningún plan. O sea, sale como tomarse las cosas con seriedad, con madurez. Inocentemente. Inocentemente habla de no esperar demasiado. Tampoco de esto que pueda llegar a suceder. Acá sale un nuevo inicio, pero es lento el asunto, ¿no? Sale inicios para Libra. Con un poco más de madurez, con un poco más de energía de paciencia. Si no tenías paciencia, la vas a tener con respecto a alguien, ¿no? Si alguien era muy impaciente o ansioso o ansiosa, se calman un poco las aguas acá. Hay un encuentro face to face con alguien. Capaz alguien que hace mucho tiempo que no veías. No sé cómo es acá. Te recomiendo estudiar tu árbol genealógico también. Dicen que uno tiene tendencia a repetir cuestiones de... Habla de vidas pasadas también, la lectura. Qué raro el mensaje. Más aclaro, más oscurece, ¿por qué? Hay un tema con trabajar la felicidad. Fíjate a esta persona cómo está disfrutando de las secuencias, pero inocentemente del asunto, ¿no? Si te interesa alguien, siento que sí, te vas a volver a ver con alguien. Hay energía de integrar la energía masculina con femenina. Si estabas posponiendo algo, parece ser que ya te vas a relajar con este tema. Y se va a ver un avance. Todo es astuto, es estratégico el asunto. Veo muchas estrategias acá para lograr algún tipo de meta o objetivo, ¿no? Un poquito de lentitud. Bueno, Libra, se te decreta, te vas a tener suerte con respecto a lo que a vos te apasiona, o a alguien que te apasiona, o a la pasión en tu vida en sí. Y hay astucia y hay estrategia para obtener un alegrón acá. Lo van a tener, se van a cagar de risa, se van a divertir. Algo alegre va a pasar en tu vida. Bueno, Libra, lectura general, obviamente se ve medio raro, ¿no? Es emitida en vivo. Comenta. Así YouTube empieza a recomendar un poco los canales chicos. Si no, siempre van a ver a los mismos tarotistas en el feed. Bueno, gracias por Libra. Mensaje general, ¿no?